En los corrientes lacras, les cómpelos sean chiqui, free of the homie, lucky from A.D.Fish, y con dice. Este negocio no es fácil, tiene una misión de volada que reportar. Ya son las dos de la mañana, la movida con la cual siempre me miran. Gato de infierno no se asusten, me abre roja por si me les tengo que pelar. Ven que yo no traigo placas, cárrense porque ahorita le voy a remanar. Acá no somos presumidos, pero si a la neve y hasta acá tenemos más. Si tienen caro deportivo, si nos gusta la mejor, la creja se lo lleva. Y dándole parte a los carros, toda adentro nomás le queda la cáscara. Allá por las 57, me miran siempre repartiendo billetes. La policía siempre metió la nariz, no va checando lo que hay por aquí. Los detectivos quieren saber de mí, no somos güeyes, ya sabemos la jugada. ¡Gracias! 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 La policía siempre metió la nariz, no va checando lo que hay por aquí. Los detectivos quieren saber de mí, no somos güeyes, ya sabemos la jugada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!